El tío después los matan, boludo En casa El tío después los matan La corazón El tío es la verdad La fuerza La viceversa La fuerza 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 Uhhh que bronca que ya empece y no avisa Igual va a ser igual Encontrar ni aca ta Nicoya bro Oh bro Oh bro Shrek Shrek baila, baila Shrek A tu mas le gusta la que eres bonita y que la quiere comprar Baila Shrek El hombro del hombro Estas diciendo que el hombro es perfecto y vos me lo acabas Que como No Por que lo deciste pelotudo Yo soy el jeque Por que lo deciste Eww no quedo yo soy el jeque Baila dale Baila Mira y te pongo este tema Te pongo este tema para que baile encima Mira mira Yo soy el jeque Baila Mira el tema que le pongo Al gordotita Mira 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 para que baile Para que se sienta como en casa Mira mira Baila 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 Me ronzo de haber roto carabado Y andaba ya cuando abogito Bachavaci de mierda A tu sobrinita la voy a poner como bachavaci Baila 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 Albed倌 Yo lo despacio para que vos no te pongas en la caja. ¿Querés pon una... ¿Que no me dejas hablar? ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo? Yo te golpea de anima ahora. No, es que es la posta. Siempre hace lo mismo porque estás cagado. Cállate o grito. O grito de Warcraft. O grito de Warcraft. ¡Y no sé qué. Soy el ogro de Bakky... No sé qué... Andá al castillo Ese obro de Wacky es físico-culturista Vos nomás... sos experto en comer Vos sos experto en comer, eh Machabasti, Dalian Si vos estuvies en un juego... No me digas Dale, dale Me creí de nuevo, no me caí No, me voy, me voy Fíjate que te debes estar llamando a tu abuelo para que lo vayas a vestir Está gritando ahí Eh, Nico, Nico, no sé qué... Ahí tirado Por favor, también Borinigma ¿Pas qué mierda la hija?